Dios le bendiga hermano y Dios le bendiga otra vez más, bienvenido a un nuevo video de liberación del evangelista Bobadilla, gloria al señor hermano Este es un video aterrador, eso es para que la gente no alegue ignorancia hermano Esta mujer que está aquí es una mujer que practica las relaciones antinaturales como le llamamos para que ustedes saben bien que no se puede mencionar ni siquiera la palabra por aquí ni hablar en contra de esa gente Pero ya ustedes me saben lo que le estoy diciendo, a esta mujer le gustan las otras mujeres y eso era lo que ella practicaba Hay un culto, de estos cultos poderosos que se saben dar, donde el fuego del Espíritu Santo baja y ustedes saben que cuando ese fuego baja, todo lo que no es de Dios lo quema, gloria al señor Fuego divino que quema, gloria a Jesús ¿Qué acontece hermano? Que en este culto, como de costumbre, nosotros los cristianos evangélicos pentecostales invitamos a los no cristianos Para que se sienten allí y compartan con nosotros la palabra de Dios Pero es como yo les digo, cuando descendió la unción del Espíritu Santo, cuando baja la presencia de Dios, cuando baja ese poder que consume hermano No hay diablo, míreme que esté dentro de los cuerpos que pueda prevalecer ¿Qué acontece? Que entonces es lo que se llama lo que nosotros le llamamos una guerra espiritual Que hay gente que no cree que es la guerra espiritual Nosotros le llamamos guerra espiritual, ¿por qué? Porque no es física No es que el predicador pelea los puñetazos, las cachetacos, las personas y por eso le llamamos guerra espiritual Porque no es física Acuérdese bien que en el capítulo 6, verso 10 para adelante dice Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, contra potestades, contra huetes, espirituales y demás en las regiones celestes Esta joven con su demonio, vamos a decirlo así El demonio la derriba y entonces hay que se alma entonces lo que es la guerra espiritual Vamos a escuchar para que usted vea Vamos a poner el video para que usted vea Miren Miren, miren Mire como mira los ojos, miren, miren eso, miren como pone los ojos Ay padre Miren, miren como pone los ojos, miren Miren como lo pone los ojos Algo increíble O sea, la cosa negra que uno tiene los ojos adentro La boleita la incondió, porque lo que se le ve blanco, miren Miren Si le sigue el presidente, la sigue patriana Miren Amén Miren como está esa mujer ahí Que practica las relaciones Antinaturales hermano Eso es para que ustedes vean que detrás de esto Es un demonio que se esconde Es un demonio Que es un espíritu maligno que se esconde Y tú ves que alman a esta protesta Protesta Que tienen discurso De rabia Contra ese tipo de personas Hermano Y eso es lo que se está mirando hoy en día Donde miles de ellos protestan Esta clase de personas Para que la gente Eso es manipulación Para que los políticos hagan lo que ellos Digan y dicen ah nosotros somos humanos también Eso es lo que ellos dicen Que ellos son humanos también Pero sabemos que detrás de esto Que es lo que se esconde hermano Y ahí está la evidencia Hace la puerta Mi alma te abora Mi alma te abora Adorame iglesias Esto es guerra espiritual hermano Usted cree que es fácil Está frente a una posesión demoníaca a ese nivel Usted cree que es fácil Está frente a una posesión demoníaca a ese nivel Porque la gente es muy buena Hablar de afuera Es muy buena Hablar de afuera Ah que fulano hizo la cosa mal Miren miren como le sacude Con violencia Miren Suelta sus oídos Suelta sus oídos Suelta sus oídos Porque te voy a aprender Tú me la escuchas En el nombre de Jesús Suelta sus oídos Gloria a Jesús Miren, miren como está Miren como está, braviando Ahí, braviando Braviando, por eso es que la iglesia Tiene que mantenerse en comunión En manifestación demoníaca, sí hermano Y lo que estén por allí Es recoger los niños y ponerlos en un lugar Porque los niños muchas veces Están, claro que los niños son niños Y no son O sea, no No le puede caer cualquier cosa mala A muchos niños, pero hay otros que vienen De pato generacional, hermano Miren, para decir algo, todos los niños se van a salvar Todos, todos los niños Pero hay otros que vienen de pato generacional Y puede hacer que ese espíritu maligno le haga daño Y en la noche tú ves que el niño tiene pesadillas Tiene insomnio, que no puede dormir Hermano, yo he visto niños De 9 años y 8 años, hasta de 10 12 años, que caen endemoniados Pero violentamente Porque muchas veces Se lo entregan a la familia O sea, se lo entregan a los demonios La familia, perdón, se lo entrega a los espíritus malignos Y miren cómo está Miren cómo está Después Hermano, miren cómo hace Miren cómo hace Miren cómo hace ese espíritu Pero este espíritu Este, miren Esta mujer poseída Empieza a inscribir en tierra Con los dedos ahora mismo Dentro de un momento así Letra Eso es increíble, hermano Una mujer poseída Escribiendo en letra Y punto y todo, hermano Para que ustedes vean Que los espíritus malignos Saben la cosa, hermano Y saben quién tiene poder Y quién no tiene poder Quién tiene autoridad Y quién no tiene autoridad Miren, esa es otra Miren, esa es otra Parece que esa Esa es la compañera No diga que no No diga que no Que tú te vas sin el cuerpo Es en su lado Padre, gracias Y así te pedimos Que tú no vayas Que tú no vayas Que tú no vayas Que tú no vayas Puerto sangre Sabe Puerto sangre En la cruz de los carranos Gracias Mira, mira cómo escribe en tierra Mira, mira, mira cómo escribe en tierra Mira, mira, mira cómo escribe en tierra Mira Este sector entero a las redondas A las redondas tiene control Pero es un mentiroso El que toma el control A las redondas se llama Cristo Mira lo que está haciendo El espíritu maligno Escribiendo en tierra, miren ¿Qué le va a pasar a esa mujer? ¿Qué le va a pasar a esa mujer? Una M Ya tú sabes qué te está diciendo Una M Unas tres Maltes En este lugar La muerte está promocida, pastor Hay muerte en esta lugar La persona está aquí Y es una mujer Padre, gracias Ahora Todo espíritu y muertos Salen de este cuerpo ahora Hermano Hermano, mire Para que usted vea La gente no cree La gente no cree en esto La gente cree como que Tal vez el predicador le paga Para que haga eso Y que gente Hermano Por más dinero que le paguen Dice que se ve truja así De esa manera Eso es mentira, hermano Ese predicador Nada tiene que ver con eso Él fue a predicar Y ni la conoce La mujer que está tirada ahí Eso es para que usted vea Esto fue en un lugar Que le llaman Sabana Grande Sabana Grande de Boyá Provincia de Monteplata República Dominicana Hermano Eso es real Usted vio la otra compañera Que estaba ahí Que parece que fue también Y estaba escondida por allá Nerviosa Hermano Porque esta práctica No le agrada a Dios Todo el que practica eso Lo hace Mira hermano Te digo como Dirigido por los demonios Son puertas que la gente abre Los demonios se le meten Y la ponen a hacer Todo este tipo de aberración Hoy en día Y por eso es que las naciones Hermano Aún están en debate Por esto Porque ellos quieren Que se le dé O sea Se le dé privilegio Hermano Y es que una persona así No puede ser profesor De una escuela Una persona así No puede ser profesor De una universidad Una persona así No puede ser consejero De niños Una persona así No puede estar en cargos Hermano De trabajar con niños O con personas ¿Por qué? Porque es un peligro Amén Gloria al Señor Pues ahí se lo dejo ¿Qué usted opina? Esta es una persona Que practica Las relaciones antinaturales Mire como cayó poseída Hermano Para que usted vea Eso es para que usted vea La evidencia Hablan por sí sola No es demonio ¿Qué usted cree? De las relaciones antinaturales Operan demonios Sí o no Sí o no En esto ¿Qué usted opina? Operan demonios Sí o no Comente en la caja De los comentarios ¿Qué usted cree De las relaciones antinaturales? ¿Son demonios? Sí o no Ahí se la dejo hermano Pues Dios le bendiga Dios le guarde Su hermano evangelista Willy Paveli De acá De la República Dominicana Le recomiendo Que se suscriba A nuestro canal Y active la campanita Para que le llegue La notificación Bye